A continuación, la presentación sobre OIE como Organismo Mundial de Referencia en Sanidad Animal. ¿Qué es la OIE? Pues la OIE es la organización intergubernamental encargada de mejorar la sanidad y el bienestar a nivel mundial y está conformada por 180 miembros. Un poco de historia sobre la creación de la OIE. Comentarles que la necesidad de combatir enfermedades en los animales a nivel mundial constituyó el motivo por el que se creó la Oficina Internacional de Episodias, como era llamada anteriormente, gracias a un acuerdo internacional que se firmó el 25 de enero de 1924. En este acuerdo internacional ya formaban parte Guatemala y México, que son países miembros de la región de la OIRSA. En mayo de 2003, esta Oficina Internacional de Episodias se convirtió en lo que hoy conocemos como Organización Mundial de Sanidad Animal, sin embargo, conserva su acrónimo histórico OIE. ¿Qué es la OIE? Pues la OIE, como bien lo dice la Organización Mundial del Comercio, reconoce las normas dictadas de la OIE como normas de referencia mundial en tema de sanidad animal. La OIE mantiene relaciones permanentes con 71 organizaciones internacionales y regionales y dispone de oficinas regionales y subregionales en todos los continentes. En este vínculo, ustedes podrán acceder a la lista de organizaciones internacionales y regionales con las que la OIE mantiene relación. La OIE desempeña su misión bajo la autoridad y el control de una Asamblea Mundial de Delegados, que está conformada por funcionarios designados por los gobiernos de los países miembros. El director general, que es nombrado por esta Asamblea Mundial de Delegados, dirige todas las actividades de la OIE desde la sede mundial ubicada en París. La actual directora general de la OIE es la doctora Monique Eloá, que fue nombrada en mayo de 2015 y es la primera mujer que ostenta este cargo dentro de la OIE. ¿Cómo funciona la OIE? La sede mundial aplica las resoluciones del comité, que son elaboradas con apoyo de las siguientes comisiones elegidas por los delegados. La primera comisión es el Consejo. El Consejo representa a la Asamblea durante los intérvalos entre las sesiones generales. Las comisiones regionales son cinco y son instancias institucionales de pleno derecho en toda la región y estas están ubicadas en África, Américas, Asia, Extremo Oriente y Oceanía, Europa y Medio Oriente. Las comisiones especializadas son cuatro y estas son la de normas sanitarias de los animales terrestres, la comisión científica para enfermedades de los animales, la comisión de normas biológicas y la comisión de normas sanitarias para los animales acuáticos. Las misiones de la OIE son mejorar la sanidad y el bienestar animal, así como la salud pública veterinaria a nivel mundial mediante la emisión de normas internacionales. Además, compartir en tiempo real información científica de calidad sobre la situación que guardan las enfermedades animales en el mundo. La OIE fomenta la transparencia entre sus países miembros. Además, recoge, analiza y difunde información científica veterinaria mundial y desarrolla solidaridad internacional para controlar las enfermedades de los animales en el mundo. Las áreas de acción de la OIE son las siguientes. El enfoque una salud. La OIE apoya este enfoque una salud que permite abordar de modo colaborativo e integrar la sanidad animal y la salud pública a nivel mundial. Esta colaboración no se limita únicamente a la esfera internacional, sino también va a escala nacional para brindar apoyo sostenible y sólido en la prevención coordinada de las enfermedades que tienen repercusiones en la salud pública, en la animal y en la interfaz hombre-animal-medio ambiente. En el enfoque una salud participan de forma activa y es liderada por la Organización Mundial de Salud Animal, OIE, por la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. Además, la OIE también apoya el fortalecimiento de los servicios veterinarios mediante garantizar la transparencia de la situación sanitaria mundial, incluyendo la sogonosis, mediante la recopilación, análisis y difusión de información científica de importancia, en particular aquella sobre métodos de control de enfermedades, también a través de garantizar la seguridad del comercio mundial y garantizar la seguridad de los alimentos de origen animal. Además, también, mediante el establecimiento de normas y directrices para el bienestar animal, mejorar el marco legal, las capacidades y los recursos de los servicios veterinarios nacionales, examinar los problemas de sanidad animal que están relacionados o vinculados con la pobreza y la salvaguarda de la seguridad alimentaria, así como suministrar asesoría para comprender y manejar los efectos de los cambios medioambientales y climáticos en la sanidad y el bienestar animal. ¿Qué actividades entonces desarrolla la OIE de apoyo al fortalecimiento de los servicios veterinarios? Bueno, cuenta con el proceso PBS, que es un programa mundial para evaluar la situación de los servicios veterinarios. Además, también cuenta con actividades para el desarrollo de capacidades. Anualmente, la OIE desarrolla un programa de capacitaciones que abarca todos los continentes del mundo y realiza de dos a cuatro seminarios de forma anual en las diferentes regiones y subregiones. Además, también tiene diversos proyectos de hermanamiento. En cuanto a la OIE, cuenta con un banco de vacunas, realiza y publica estudios mundiales y trabaja también en la parte de legislación veterinaria, dictando las directrices para contar con una legislación veterinaria adecuada a nivel nacional. En cuanto a enfermedades de los animales, la OIE pone a disposición de los usuarios distintos tipos de información científico-técnica sobre las principales enfermedades de los animales, incluyendo zoonosis, así como también las principales actividades que realiza para su control y erradicación. En el siguiente vínculo podrán encontrar este tipo de estudios. En cuanto a bienestar animal, este es un tema prioritario para la OIE. En el 2002, la OIE amplió su mandato para incluir estas normas. Y desde el año 2004, a la fecha, la OIE ha convocado a conferencistas mundiales con el propósito de apoyar a los países miembros en la aplicación de normas de bienestar animal, teniendo en cuenta las particularidades culturales y económicas de cada país. Las primeras normas intergubernamentales de la OIE se publicaron en el año 2005. Actualmente, estas normas abordan aspectos de bienestar animal relacionados a los sectores animales de animales terrestres y peces de cultivo, específicamente en las áreas de transporte, sacrificio, sistema de producción, utilización de animales en investigaciones, control de poblaciones de perros vagabundos. Estas normas de bienestar animal se actualizan periódicamente con arreglo a los avances científicos. En el siguiente diagrama, podemos apreciar un resumen de los principales ejes que aborda el tema de bienestar animal, que son el transporte, el sacrificio, los sistemas de producción. La OIE también trabaja en cuanto a resistencia de los antimicrobianos. Los agentes antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones de origen bacteriano, pero estos medicamentos son esenciales para preservar la salud humana y la sanidad animal, también el bienestar animal. Sin embargo, un uso excesivo o inadecuado puede provocar la aparición de bacterias resistentes a estos fármacos. A esto es a lo que llamamos resistencia a los antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos pone en alto riesgo el control de las enfermedades. La única forma de preservar la eficacia de estos valiosos medicamentos en los animales es garantizando un uso responsable y prudente, respetando las normas internacionales que dicta la OIE. Es indispensable contar con acciones coordinadas y sinérgicas entre los sectores, entre ellos la salud humana, sanidad animal y la salud medioambiental. Es importante resaltar que los veterinarios somos parte de la solución. Por ello es importante estar bien formados, con buenas capacidades y actuar según la regulación de los organismos estatutarios veterinarios. La OIE también cuenta con normas que dictan el comercio internacional. La OIE es la organización de referencia, como les mencioné, para la OMC en materia de normas de sanidad animal y zoonosis. Para ello publica dos códigos, uno para animales terrestres y otro para animales acuáticos, y también publica dos manuales, terrestres y acuáticos también. Ambos constituyen las principales referencias para los miembros de la Organización Mundial del Comercio. La OIE también tiene un banco de datos de sanidad animal a nivel mundial, que es el portal OAHIS, que guarda datos de salud animal. Proporciona datos de sanidad animal a nivel mundial, que es de acceso público. Los países miembros tienen la obligación de enviar información sobre la situación relativa a las enfermedades de los animales en su territorio. En el siguiente vínculo, ustedes pueden tener acceso a la lista de enfermedades de los animales terrestres y acuáticos de declaración obligatoria de la OIE. El Sistema Mundial de Información Zoosanitaria OAHIS está formado por tres componentes básicos, que es el sistema de alerta precoz, el sistema de seguimiento y la información complementaria. Además, se dispone de otro apartado, que es el OAHIS-WILD, que es un sistema que recoge y presenta datos sobre enfermedades de los animales salvajes, que, si bien no están incluidas en la lista de la OIE, son consideradas necesarias para realizarles seguimiento. A través de este vínculo, ustedes pueden tener acceso a este OAHIS-WILD. A continuación, para cerrar esta presentación, les dejo una imagen de la portada del sitio web de la OIE, www.oie.int, y los invito a que ingresen y den un recorrido por toda la página para que puedan conocer la riqueza de información que contiene esta página. Muchas gracias por su atención.